Y en Michoacán, fue detenido uno de los presuntos homicidas del líder de las autodefensas de Hipólito Mora. Se trata de Brian N., porque en la Fiscalía Estatal ya estaba ofreciendo una recompensa. ¿Dónde lo detuvieron? En La Ruana. Hicieron ahí un operativo contra el narcomenudeo en esta localidad y ahí fue que lo encontraron.